Magnetiza cualquier superficie con nuestra pintura imán. Esta pintura te permite convertir cualquier superficie en un imán. No contiene plomo, sino que contiene partículas de hierro que hace que se adhieran los imanes a la superficie. Se puede aplicar en paredes, metales ligeros, galvanizados. Cuelga tus fotos, láminas, trabajos artísticos, notas, en las paredes, pasillos y mobiliario de tu hogar. Consigue que tus hijos se diviertan con fichas y alfabetos magnéticos y decoren su habitación con sus dibujos. También es ideal en ambientes de trabajo para mostrar tus croquis, proyectos en la sala de reuniones y aulas de formación. De esta manera, dejarás de usar cintas adhesivas o chinchetas que pueden dañar tu pared. Conseguir este acabado es muy fácil. Necesitaremos las siguientes herramientas. Cinta de carrocero y plástico cubre todo para no ensuciar las zonas que no vamos a pintar. Lija de grano fino, rodillo, cubeta… Para protegernos, utilizaremos unos guantes y una mascarilla. Materiales Blatten Primer o fijador sellador acrílico. Pintura Imam by Blatten. Como acabado, puedes recubrir esta pintura con tu color preferido Fragancias, que se trata de una pintura con aroma. O si lo prefieres, puedes combinar varias funciones en una sola pared o cualquier otra superficie, gracias a nuestro producto Rotularte. Rotularte. Rotularte es una pintura que convierte las superficies en pizarras para rotuladores en seco. Así, combinaríamos varias funciones en una sola superficie. Una superficie imantada, que a su vez, es una pizarra. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de suciedad. Imprimaremos con Blatten Primer o fijador sellador acrílico diluido al 50% de agua potable. Sobre pinturas bien adheridas, no es necesario una imprimación. Para otros soportes, madera, metales ligeros, etc., consultar las imprimaciones adecuadas. Dejaremos secar de 30 a 60 minutos. Removeremos bien el envase de pintura imán by Blatten hasta que sea de un solo color. Si el contenedor ha estado almacenado durante mucho tiempo, las partículas de hierro se pueden ir al fondo. Aplicaremos pintura imán by Blatten con rodillo sin diluir, ya que el producto se suministra listo al uso. Dejaremos secar de 2 a 4 horas. Procederemos a lijar la superficie. Repetiremos el procedimiento de pintado y lijado dos veces más. Transcurridas 24 horas, podremos aplicar una pintura al agua de acabado, como nuestra pintura fragancias o nuestro rotularte, pintura pizarra. Obteniéndose, en este último caso, un efecto combinado de imán y pizarra. Decora y desarrolla tu imaginación sin realizar una gran inversión en la decoración del espacio que desees. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!